El Puebla de la Franja, jugadores y director técnico, la Selección Nacional y algunos pintores del Barrio del Artista, representaron este año la tradicional quema de Judas en este lugar. Se citó en este caso al equipo del Puebla, estuvo el tri también, los entrenadores, pintores, nosotros mismos y un sinfín de personalidades. Como cada año, artistas y colaboradores de este barrio realizaron la tradicional quema de Judas, una actividad que representa el rechazo al acto de traición al que fue sujeto Jesús por parte de uno de sus discípulos. Judas que representa aquí, en este caso la traición, obviamente al ver colgado a un muñeco, la gente pide justicia, ¿verdad? Y es cuando surgen los personajes favoritos, amistades, políticos, artistas, actores, de todo tipo. Para poblanos y visitantes, una tradición que cada año cobra más fuerza y se realiza con más entusiasmo. Es muy típica de Puebla, es muy bonito, hay muchos artistas donde podemos aprender pintura, hay lugares donde los jóvenes pueden venir a disfrutar una tarde, como hoy en la mañana que quemaron los Judas Tadeo. Fueron diez los muñecos de carrizo y cartón, los que ardieron en llamas, y a los cuales se les otorgó el nombre de equipos de fútbol, personajes de la política y artistas. Ya es clásico de aquí, ¿no? Porque yo he venido ya varios años y es como un... ¿Cómo se podría decir? Una tradición, ajá, al llevar a cabo esta quema de Judas, ya que se representa todo, bueno, una parte de la Semana Santa. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Jonathan Arroyo, reportero, TV3 Noticias.